Gracias Esteban. Algo que habíamos estado diciendo, el presidente conversa bastante con la población y de alguna manera eso hace que haya menos expectativas en sus alocuciones. También en alguna parte de la población, y ya lo decíamos ayer, aunque no somos oráculos ni nos gusta hacer pronósticos, ya había como los que ven el ritmo del gobierno y del presidente Luis Abinader, pensamos que era difícil. Que se dieran las condiciones que yo entiendo, y hablo en primera persona porque estoy opinando, que yo entiendo que debían de darse para que este gobierno, con este estilo del presidente Luis Abinader, se aventuraran a imponer una reforma fiscal. Y digo imponer porque casi todos los partidos políticos importantes y líderes políticos y personas de liderazgo en la sociedad se habían ya pronunciado sobre la no conformidad a la reforma fiscal. Y que estarían no solamente no apoyándola, sino oponiéndose a ella. Y hasta ahora Luis Abinader, el presidente Luis Abinader ha tratado de tomar decisiones que no le creen grandes ruidos mediáticos. No podemos obviar también los cuestionamientos a las informaciones de que sus inversiones están en offshore, algo que no había ocultado, pero que de alguna manera se ha recreado, se ha refrescado con los Pandora Papers. Y la gente pues estaba recriminándole al presidente como mayor sacrificio fiscal si el presidente tenía sus inversiones en paraísos fiscales. Esto es lo que, no lo que pienso, sino lo que entiendo que estaba sucediendo a nivel de la sociedad. El presidente dijo que no iba a la reforma, ya todos lo sabemos. Ha dicho que va a poner el énfasis en el sacrificio fiscal, en restringir la inversión en gastos, no así la inversión pública. Aunque sabemos que ya la inversión pública de por sí ha estado muy por debajo de lo presupuestado, no ha podido ejecutarse en la medida de lo que fue presupuestado y ni de la disponibilidad que se tenía. Por lo que le acojo las palabras del presidente que apuesta al crecimiento económico, a la inversión privada y al mejoramiento de la inversión pública. La calidad de esa inversión, de esa decisión de inversión pública y que entendemos que no forma parte del sacrificio fiscal que solamente sería por el lado del gasto, del gasto corriente. Que no es alto, como ya han dicho especialistas, el gasto corriente no es alto del gobierno. Bueno, pudiera no ser de la mejor calidad, puede reorientarse las prioridades, el catálogo de prioridades del Estado, pero no es un gasto alto. Por lo tanto, ahí no sé hasta dónde está la capacidad de maniobra. Si usted me dice a mí, yo entiendo que el presidente, tal como ha dicho mi compañero Esteban, con el que me identifico, ha perdido la oportunidad de engacharse en la crisis. En una crisis innegable que se está siendo planteada por todos los gobiernos de Latinoamérica e inclusive de países de primer mundo. Creo que había las condiciones suficientes para que el presidente pudiera recibir el entendimiento de la ciudadanía de que hay que hacer medidas de sacrificio en estos momentos. Sobre todo en un país que tiene una presión fiscal muy por debajo de la región y que está recuperándose. Por lo tanto, y usted dirá, exigir sacrificio de recuperación es el momento, es el momento. Así lo han dicho. Hubiese sido más difícil en una economía que no haya podido reimpulsarse. Pero ante la recuperación bastante alta de la economía se podían hacer algunas medidas. Tal vez no la reforma de gran calado que se necesita para eliminar todos los parches que se han hecho en otros momentos, en que tal vez las condiciones económicas aconsejaban una reforma profunda, pero se podía hacer algo. Ya el presidente eligió otro camino. No solamente él, otros países también han elegido ese otro camino. A sabienda de que la situación más grave que puede tener la economía, si está reimpulsándose como esta, es el deterioro de la calificación del crédito y de riesgo país, que es algo que se va a dar en casi todos los países del mundo. Y que a lo mejor en algunos casos no va a sumar nada porque todas las economías se han deteriorado por efecto de la crisis económica de la pandemia y la su siguiente crisis resultante de la misma parada de la economía. Él eligió esto. Vamos a ver cómo puede salir. De todas formas, quisiéramos ver cuál es el plan para ir eliminando la evasión fiscal y la ilusión fiscal. Pero hay una gran amenaza contra esa propuesta del presidente que está apuntando en el crecimiento económico, que es la amenaza de los senadores en este caso, de la eliminación de un golpe y porrazo de todas las exenciones fiscales. Y cuando hablamos de eliminación de exenciones fiscales, estamos hablando de desmonte de todas las leyes de incentivo. Hablaba mi compañero Abel sobre 40 empresas, ¿verdad?, en Zona Franca. Pues esas 11 empresas que van a venir de Zona Franca, así como la reactivación de las empresas de Zona Franca que se pusieron en mínimo técnico por la pandemia, implican sin duda el ambiente que da los incentivos y las exenciones en el régimen de Zona Franca. Las Zonas Francas son globales. Inmediatamente aquí se eliminen el régimen de exenciones de Zona Franca. Esta Zona Franca, que son empresas que se pueden instalar y desinstalar en un pestañeo, en un chaquear de dedos, porque están fomentadas y estructuradas para eso. Inclusive su estructura, su infraestructura es desmontable. Totalmente, inmediatamente se van a mudar a otras economías que le mantengan los mismos incentivos o que vean la oportunidad de que República Dominicana, gran receptor de inversión extranjera directa y de Zonas Francas, darle pequeñas ventajas comparativas y nosotros vamos a perder todos esos empleos y todos los empleos indirectos y la riqueza que obtenemos a través de los regímenes de Zona Franca, las diferentes modalidades que se tienen. Esa es una espada de Damocles que el presidente debe de ver cómo va a manejar con sus legisladores, porque apenas a horas de su discurso el senador por María Trinidad Sánchez, reitera que va la ley de eliminación de leyes que establecen exenciones y exoneraciones, que eso no tiene nada que ver con la suspensión de la reforma fiscal y que ellos van a seguir con su ley. Por lo tanto, no es posible que el gobierno entienda que va a poder reactivar la economía perdiendo atractivo para los sectores económicos ya establecidos, mucho menos para lograr nuevas inversiones. El presidente tiene que hilar fino, tiene que convencer a sus legisladores y que hagan también su trabajo con los demás legisladores, sobre todo en el Senado, que están dispuestos a mandar esa ley a la Cámara de Diputados. Y si las razones son las mismas, ya sean las razones oficiales que ellos dicen o las razones subyacentes que nosotros entendemos, los diputados se engancharían también en esa ley y pondrían totalmente en peligro la posibilidad de crecimiento económico y de apostar a la inversión privada. Y de alguna manera afecta también la pública, porque muchas obras públicas tienen que ver con satisfacer necesidades de los sectores económicos establecidos. Tanto obras de infraestructura vial, de comunicación y demás, se hacen la decisión en aquellos enclaves donde hay sectores productivos fuertes que están demandando esas obras y que inmediatamente no hubieran esos empleos, no hubiese esa inversión, ya no serían necesarias o ya no serían prioritarias o no habría de ninguna manera la tasa de retorno que hace que el Estado decida hacer esas obras. No se justificaría, por ejemplo, algunas obras de infraestructura que se estarían haciendo en Pedernales cuando se tiene una expectativa de inversión tan alta con el plan de desarrollo de Pedernales, porque sencillamente Pedernales no va a demandar ni podría pagar ni el retorno económico ni el retorno de satisfacción social y de interés colectivo que ahora se tiene. Y así otras obras, inclusive bacheados de calles, que se piensan por el nivel de desarrollo de las personas que viven ahí en razón de los empleos que se tienen. Nosotros vamos a seguir expectante, mirando. Yo creo que, tal como dice Luis Vardés, que es un funcionario de este gobierno, director de impuestos internos, era necesaria la reforma. No tal vez una reforma tan grave, tenía que ser una reforma totalmente integral, que fuera progresiva, pero la reforma... Habían condiciones para darse la reforma y había necesidades actuales y en el horizonte. El presidente decidió otra cosa y hoy hay júbilo popular y colectivo porque las reformas no son agradables nunca. Lo que se intenta hacer desde el Congreso es más que una reforma. Es totalmente una revolución y no creo que se hayan consultado los sectores ni que ese Congreso tenga ni la autoridad moral ni la capacidad de análisis de lo que está planteando. Es todavía más peligroso. Así que esa ciudadanía que hoy aplaude una reforma que se iba a hacer, tenía que hacerse consensuada, tenía que hacerse controlada, que ponga su ojo en lo que está planteando el Congreso porque los efectos serían mucho más devastadores que la reforma que estaría planteando el gobierno y ya sí decimos la reforma que iba a plantear porque ya admite Luis Valdés que por lo menos esa reforma que fue circulada fue un primer borrador de la propuesta del gobierno. Lo acepta. Algo que otros funcionarios habían dicho que no era cierto, que era un documento apócrifo. Esperemos a ver. Confiemos en el presidente de la República que es economista y que tiene buenos asesores. Domínio Valdez. Adiós. Gracias por ver el video.